Vamos a continuar con nuestra serie de náufragas, en las que tenemos a Agatha y a Simmo abandonadas en una isla Y básicamente vamos a ir consiguiendo unas habilidades para que ellas puedan conseguir objetos y vivir poco a poco mejor Tengo aquí la lista de cosas que tenemos que conseguir Entonces, ahora estamos a mitad de conseguir el nivel 5 de destreza manual, jardinería y pesca Cuando lo tengamos, desbloqueamos un baúl y a los dos días la esterilla de yoga Y ya seguimos con otra habilidad Entonces, bueno, primero están fatal, así que vamos a hacer que coman A ver... Vamos a encender esto, tenemos pez ¡No tenemos peces! Bueno, como hay mucha gente de cita nueva también, leeros las normas de Twitch Para no saturar al personal y para no infringir ninguna norma y que os echen, ¿vale? ¿Qué es esto? Muy tensa, mental block Simmo can't help Pero, intenta recordar esos eventos que te hacen sentir perdido Desafortunadamente, no hay manera de superar esto No hay manera de tirar para adelante, ¿vale? Yo lo siento, os lo hago con mi inglés chapurrado Asar, pescado Y tú no tienes, tú no tienes, eres la pescadora profesional Y no tienes pez Así que, amiga, no tienes nada para comer y tienes hambre Simmo, tú tienes hambre Dios, están igual y nos falta, nos falta un pez No, eres una moneda, medalla, no sé qué eres No tenemos... Me cago en todo Simmo Uy, Agatha, como se me muera Agatha Socorro Vamos a intentar que pesque algo Porque no podemos comer No tenemos nada para comer Son las 8 de la tarde, madre mía Limpia, limpia los platos, no los dejes ahí, guarra A ver, también tenemos la energía mal ¿Hace frío? No, hace calor Luego, echarse una siesta Parece que los peces de esta zona son demasiado astutos ¿Qué? No podemos pescar aquí Porque son demasiado listos ¿Y yo dónde me voy a pescar? Que se me muere de hambre Que no tenemos... No tengo ni una piña perdida Que me como el plato si hace falta Terminamos en una horita, más o menos El stream, ¿vale? No sé... No sé qué hacer ¿Hay algún sitio para pescar? Han salido piñas aquí Ver planta de piña Eso no me va a alimentar mucho La verdad ¿Puedo...? ¿Y aquí? ¡Ah! ¡Cosechar! Raíces de taro ¿Qué son las raíces de taro? ¿Y han fallecido? Por ahora nadie Hola, gentecita que me está viendo En TikTok En YouTube Y en Twitch ¡Ay! Que se me cae el auricular Eso, eso Nada rápido Porque... Perdona que te diga Pero te vas a morir Vale, tenemos Nuevas cosas ¡Comer! ¡Cómete una! No creo que esté muy bueno esto Pero... Bueno, me sirve No hables con nadie Son tu imaginación Ven aquí Vamos a plantar... Tres Y me voy a dejar Uno ¡Ganesha! ¡Ganesha 11! Muchísimas gracias por la suscripción de Prime Y por los dos mesecitos Muchas, muchas gracias Están tristes porque están fatal Voy a poner las raíces a este lado Y lo voy a plantar Pero me dejo una guardadita Por si acaso Nos pasa como ahora Que no teníamos comida Que no se me muera Luego vienes aquí a fertilizar Y te echas una siesta Y te duchas Y bueno, lo siguiente que podríamos hacer Es avanzar en algo Simo está muy tensa Así que le voy a decir Que venga a fertilizar el arbusto Fertiliza el arbustito Luego te pones tu atuendo maravilloso De pérdida De pérdida Y luego fabricas Mobiliario ¿Y qué es fabricar mobiliario? ¡Oh! ¡Micaela, Berta! Muchísimas gracias por la suscripción Muchas gracias La verdad es que en esta partida Tus sims no van a engordar Hacen más ejercicio Y comen más sano Que en las partidas normales Es verdad Llevan una vida más healthy Es cierto Oye, que ya llevas cinco meses Muchas gracias Estamos en el mundo de Sulani Pero eso no tiene nada que ver Con el reto El reto es vaciar un solar Y no utilizar Objetos Subir habilidades Ya está Buenas Estoy muy bien Gracias por preguntar A ver Interacción social Mal No Nadie ha dicho que no comer sea salud Ha dicho que comen más sano Porque comen mucha fruta Comen mucha fruta Mis sims siempre están comiendo cereales Y ya está No les pongo a comer nada más Soy una mala simer Re echarse una siesta ¿Cómo? ¿Qué es este ruido? ¿De que ha salido mal algo? Voy a poner esto aquí Oye, porque no lo Ahora Ya, la interacción social Es que no No se llevan bien Dime algo Que nadie sepa de ti Será muy atrevido Decir esto Es que encima No solo tenemos el reto De sobrevivir Es que encima Tenemos el reto De que ellas dos No se llevan bien Y Intentamos Arreglar una relación Que va y no va A la vez Es desastrosa Sí, las ducho En la cascada De hecho, Agatha Creo que Agatha se va a la cascada A lavarse Toma Y vuelve a tener mal La energía A ver ¿Cómo vais de nivel? Es que ya no me acuerdo Teníamos Jardinería dos Nos hace falta el cinco Pesca Ya lo tenemos completado Y la destreza manual Vamos por el tres Simote ¿Estás yendo a hablar con Agatha Al otro lado? ¿En serio? Me hace mucha gracia ¿Cómo va? A ver esa interacción social En la cascada Las ranas Puede salir bien Cotillear A traer ranas Les han salido corazones Y un corazón roto A la vez ¿Esto cómo se interpreta? ¿Esto cómo se interpreta? Ha salido corazones Y luego Uno roto Así es como se atraen ranas Cazar ranas Cazar 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 Vamos a coger una rana Y la voy a llamar Gertrudis Se pueden asar Las ranas Es un poco raro ¿No? A la vez Iros a casa Y vestiros Es que claro Nada hay Y luego no se visten Y pasan frío Pues normal ¿Qué es esto? Basura Claro Es que en Sulani Se va acumulando basura Si no la quitas Pues evidentemente Se queda ahí A ver si vamos Al otro lado Vale Entonces tenemos Conseguida la pesca Nos falta Destreza manual Que voy a ver Si Simmo Lo hace Mira Este taburete Es mejor Y si lo hago Desde aquí Ah Se abre El mismo panel Vamos a intentar Subir la destreza Manual Y Agatha Es que está Bastante mal Y no No pesca Tío Pescar con cebo Con rana Con la raíz ¿Qué hago? ¿Me arriesgo A pescar con la raíz Que es lo único Que tengo ahora 100% de comida? O pongo la rana ¿Puedo asar ranas? Es que es un poco raro comer ranas ¿No? Encender Voy a probar a encender esto Porque si no me sirve de nada la rana Pues la Perdóname No te quemes Asar No puedo No puedo asar una rana No sé muy bien por qué Así que ¡No! Está incómoda Échate una siesta No Tío ¿Y ahora qué? Hola gente Si está aquí llega ¡No! Pescar Con la rana Corre Corre Agatha Antes de que te pongas Muy incómoda Brazo quemado Joder tía Pues es que es lo que pasa No puede ser ¡No! Ya no quiere pescar Vale Péscate las raíces O sea Cómete la raíz ¿Ves? Ahora ya no tienes tanta hambre ¡No! No puede pescar Tenemos Recompensas ¿Le cojo una de sueño? No Es que me parece que la recompensa sería una trampa Nada Que no podemos pescar Échate una siesta ¿Y tú qué amiga? Fabricar magia Varita Voy a fabricar una varita De magia ancestral No sé de qué me va a servir Pero oye Si yo puedo hacer ahí Una vada cadabra mágico A todos los peces Y cogerlos Pues eso que me llevo Aunque no creo que funcione ¿No? Creo yo No sé si va a funcionar Una vada cadabra A los peces Porque es muy selectivo esto De la magia ¡Piñas! Cosechar Tampoco puedes hacerlo Porque estás incómoda Oye Pues yo estoy muy incómoda En muchas cosas Y en la vida Hay unas exigencias Que tenemos que cumplir ¿Sabes? Y a lo mejor Te estás haciendo popos Pero tienes que hacer La exposición de castellano Y la tienes que hacer Formas que asome la tortuga Pues es lo que hay ¡Que no quiere! ¡No quiere cosechar la comida! No puede ser Ven a hablar con Simo ¿Cómo es tu vida amorosa? ¡Hala! ¡Pregúntale! Muy tensa Muy tensa Normal Hablar del tiempo ¡Tenemos la varita! Presumir de trabajo Mira lo que he hecho He hecho una varita Me va lag el juego Desde la actua A mí no me han arreglado A mí me han vuelto A dar el lag Con lo bien que me iba No es un dúo dinámico Funcionan muy mal Ellas dos Mira he hecho Una varita mágica Es muy útil Para nuestra vida Aquí en la isla Sigues incómoda ¿Verdad niña? Vale Vete a descansar Que Simo Es hoy La que nos sacará adelante ¡Pescar en grupo! ¡Ah! Te estoy obligando A pescar ¿Puede ser Que haya obligado Agatha a pescar? ¿Qué pasa ahora? Que Agatha no viene Bueno pues Pescas tú sola No pasa nada ¿Qué? ¿Ah que no le gusta pescar Y no lo hace? Mira Te digo yo a ti Que ya no vas a odiar pescar ¿Dónde está tu información? ¿Cómo? No pesca No pesca No pesca No pesca Van a morir A ver Cosecha todo esto Tampoco puede cosechar A la chasuna si está Jo Me da una rabia Que porque estén incómodas No puedan hacer nada Porque así como avanzo Yo en la vida ¿Cómo avanzo? Si es que odian Su existencia Ah mira Ahora pesca Ahora pesca Me van a decir Que los peces Son súper astutos Ya verás El cc está en Recursos sims De discord Está explicado En el En el canal de información De nuestro discord La vida es incómoda Por eso no pesco Ha pescado Una caja Un muñeco vudú ¿Qué? Ha pescado un muñeco vudú Ya lo que faltaba Para que esta relación Explote del todo Madre mía No había otra cosa Para pescar Y algas Un muñeco vudú Y algas No podías pescar Algo útil Pues me como el muñeco ¿Y tú qué? Oliendo A cacapocha Cosecha las piñas Por favor Vais a vivir A base de piña ¿Ya no quieres? ¡Ah! Tío Es tan fatal Es tan súper mal Hoy pienso comprar La tienda de campaña Podemos vender El muñeco Pero es que lo que nos interesa En esta partida No es el dinero Porque el dinero No nos va a dar nada nuevo Lo que nos lo desbloquea Es conseguir habilidades ¡Ha pescado un atún! Vale Otro Otro Agatha Perdóname por lo que te dije ¿Vale? Perdóname por lo que te dije Pesca más Yo confío en ti Yo sé que tú puedes Lo sé Estoy contigo Amiga De verdad Por favor Oh Giovanna ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oh qué penita En breve recurriremos Al canibalismo ¿Quién se comerá a quién? ¿Se comerá a Agatha Simo o Simo a Agatha? Oh no Están ya empezando a Imaginarse gente No puede ser ¿Le disgusta la pesca? Una mierda ¿Os va a disgustar la pesca A las dos? Que entonces Sí que ya no comemos Vale Muy bien Lo has conseguido Sí Te vas a casa Como si estuviese muy lejos Ahora Enciende el fuego Y Y pones el atún Por ejemplo Simo es tan preciosa Pero para mí Lo mejor es llena Oh No sabía que podían alucinar A ver Realmente nos lo imaginamos Es que hay que ser muy imaginativo Con los Sims Es todo mentira Luego vamos a Fertilizar Y yo creo que a Agatha Ya la tendremos bien Bueno ¿Qué va? Si se muere de sueño Ejercicio 2 A ver Pero come Si te acabas de asar un pez Mira ¿Ves? Este pez Pez te lo comes Y Simo Ya tiene bien Os he puesto La skin esta sucia Os la he compartido En el Discord Hoy ¿Vale? Que se me olvidó Se me fue completamente la cabeza Y nos lo puse Hacen pis en un arbusto Mirad Hacen pis Bueno Se duchan en la cascada Esta Luego Comen Piñas O peces Que asan aquí Duermen en las toallas Que el primer día Dormían en los arbustos Y en los arbustos Hacen pis Y antes dormían Pero ahora ya no No Si se desmaya aquí No creo que se prenda fuego La verdad Si nadar Sube el ejercicio Lo único que el ejercicio físico No está dentro de Ninguna habilidad Que requiera Desbloquear cosas En el reto A ver A ver Simo Nada Echaros una Si está bien Larga Ala Dormir 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 Hola Gris Hace falta Desbloquear La cocina Eh Ay Es verdad Pero hasta Hasta el punto Número nueve No podemos Desbloquear La cocina Mira Que tenemos verde El sueño Bien Bien Vale Va a ser un día productivo Al fin Encender Nuestro día Empieza a la una De la mañana Es el segundo día Que hacemos la serie Pero vaya Que No ha habido Mucha novedad En plan Si os engancháis hoy Es como si estuviésemos Prácticamente En el capítulo 1 Porque aún no hemos avanzado Ni la primera fase A ver Puedes asar Te voy a pasar un pez Asar Pescado Asado El baúl es cuando tengamos 5 El nivel 5 en Pesca Jardinería Y en la Mesa de trabajo Tenemos pesca Pero nos falta Jardinería Y la mesa de trabajo Y hasta entonces No tenemos ni baúl Ni la esterilla de yoga Para continuar O sea que estamos Estamos vemos Y no hubiésemos hecho nada Porque aún nos falta Bastante Levántate Habla con Simo Y así te subimos Un poquito La interacción social Y luego La pesca Ya la tenemos Entonces vamos a cosechar Todo esto Para hacer jardinería Que hay que lograr Hay que lograr Todo esto Nivel 5 de jardinería Pesca Destreza manual Con la esterilla de yoga Nivel 5 de bienestar Que nos desbloquea la ducha A los dos días De la ducha Conseguimos el espejo Nivel 3 de carisma Desbloquea la cámara Tres días después El caballete Nivel 5 de pintura Nos da el bar Y con el bar Hacemos el nivel 5 De coctelería Que nos da un saco de arena Luego nivel 5 De ejercicio físico Que nos da la nevera Nivel 5 de cocina Por tener ya la nevera Que nos da la mesa de ajedrez Y finalmente Con la mesa de ajedrez El nivel 10 de lógica ¿Qué os ha parecido? Es una lista larga Acumular platos aquí Es una cosa que yo no entiendo La ropa La ropa la tienen sucia Pero como nadan Para ir de un sitio a otro Pues se la quitan Pero bueno La ropa A pesar de que hayáis visto ahora Que Agatha Tiene un vestido Por ahí perdido Tienen Pues ropa así como Rota Hecha desastre A ver Podemos regar Regar todo Que esto nos sube más La habilidad Porque es la única manera Que tenemos de Buscar información También nos subirá Jardinería Así que voy a buscar Un montón de información Aprovechemos que han descansado Bastante Y Simo Que está súper tensa No me puede fabricar nada Porque no se divierte Pues ven a jugar Diviértete con el fuego Tienes algún horario Intento Hacer stream De ¿Dónde está mi horario? Aquí De lunes a jueves De 8 a 10 y media De la noche Hora española Busca información Imaginariamente En plan Le das a buscar información Y es como que Investiga la planta ¿Con qué contrasta La información? Con nada Porque ni hay internet Ni tienen libros Ni tienen nada Pero saca un bloc De notas Y hace apuntes Lo cual le sube La jardinería Nivel 3 Vale Simo Tú Estás Dedicada A una cosa Que es esto Y no te da la gana De hacerlo Juega con los Koi A ver así ¿Ves? Que divertido Me encanta Jugar con los Koi Venga Aún no puede Sin servicios Yo juraría Que la isla Está sin servicios Y aún así Les llaman Ay que se ha tirado Menos mal Que ya no hay pirañas Zeus Sims Muchas gracias Por la suscripción Y los 7 meses Muchas 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 Gracias Te lo agradezco De todo corazoncito Divertidísimo ¿Verdad? Jugar ahí Jugar ahí Con los peces No Quitar No Quitar No Diviértete Tía No puedes No puedes Es que Necesita No 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 Me niego No 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 ¡Ya le he suplicado y me ha dicho que una mierda! ¡No, Simo! ¿Pero qué vamos a hacer sin Simo? ¡Se ha ahogado! ¡No, no he guardado! ¡Pero no puedo echar atrás! ¡No puedo! ¡O sea, es así! ¡Oh, Dios! ¡No! Y se queda flotando. ¡No, Simo! No, tío, no, no. Es que me niego a pensar que este es el fin de Simmoni. ¡Ah! ¿Cómo aprendo hechicería yo? ¡Invocar fantasma! ¿Puedo añadirla a mi unidad doméstica? Tío, me niego a pensar que el destino de Simo es morir en esta isla. Vale, tenemos a Simo. ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¿Vale? Es un fantasma. Es un fantasma. Pero está ahí. Podemos controlarla. Puedes seguir haciendo cosas. Simo, ¿te puedo controlar? ¡SIMO! ¡SIMO! Todavía puede ser útil, amiga. Tío, pero... Presentación respetuosa. Habla, habla con la parca. Es que me niego a pensar que el único ser con el que tenemos contacto, aparte de con la... De al lado que nos cae mal y con la que estamos perdidos, que el único ser con el que tengamos contacto es ya la parca. ¡No! Trivialidades. ¿Tú a qué te dedicas? ¡Cuéntame! Ya le hemos suplicado. Y la parca me ha dicho que no, porque como se llevan mal... ¿Y ahora estás triste? ¿Es que acaso la querías? ¿Es que acaso era tu amiga? ¿Eh? Con lo mal que la has tratado. Que Simo ha llevado el carro de prácticamente todo. Bueno, mentira. En realidad, Agatha es la que más ha tirado del carro, ¿vale? Solo que parecía que era Simo. No pienso dejar que se vaya al más allá. Simo, ¿estás aquí? ¿Estás encerrada? No vas a escapar. Tío, no me puedo creer que haya muerto. Bueno, pero puedes cosechar. Mira, Simo. ¿Estos son tus lágrimas? ¿Ha hecho un charco de lágrimas? ¿Esto es en serio? Ah, no es porque está mojada, porque ha muerto ahogada. Eso tiene más sentido. Bueno, no pasa nada. Está. No la hemos perdido. Está aquí. Está con nosotros. Tío. Tío. Aparecerá, ¿vale? Simo volverá. Tenemos una varita. ¡Ha muerto! ¡Sí! ¡Ha muerto Simo! Sí, sí, sí que voy a guardar la partida, gentecita. Vamos a ser leales. Vamos a la realidad. Simo ha muerto. ¿Por qué no puedo plantar nada? Eso. Simo ha muerto, pero conseguiremos que reviva. No pasa nada. Es que el reto es así, por desgracia. Si se te muere un Sim, se acaba el reto. Lo que pasa es que como son dos, pues no se ha acabado. A ver, estas las voy a mover. Pero vamos, que no, no, que no. Que este no es el fin de Simo. Vaya, es que me niego rotundamente. Ni de broma. Simo no muere aquí. Se me ha quedado pilla la piña esta. Se me ha quedado pilla la... La piña. ¡Joder! Capítulo 1, 3. Sí, no, no, no. No lo voy a plantar todo. Pero es que se me ha quedado esto ahí. Plantar. No va. Os gustaría ver a él. Lo que pasa es que él es tan viejita que no la tengo. No tengo el Sim de él, pero podría intentar recrearlo. Nico, muchas gracias por los 10 bits. ¡Uy, ahora está naranja! Tío. ¿Puede dejarme la piña en paz? Que llevo la piña enganchada a todas partes. Se me ha quedado la piña en el cursor. Eh, a ver. No, con el escape tampoco. Y en el modo construir también se viene la piña. ¡Se ha ido! Se ha ido, se ha ido la piña. Ha vuelto, más o menos. Se ha rayado esto que flipas. No me deja arrastrarlas a la vida real. ¡Qué tropical el ratón! Oye, que no puedo hacer nada con las piñas. Seguro que es porque es un fantasma y se ha pillado. O sea, Simo tiene 61 piñas que no puedo sacar de su inventario. ¿Por qué este juego me odia? De verdad, me lo pregunto. Regar todo. ¡Tiene 61 piñas! O sea... Tienes 21 tú. Bueno, pues quédatelas porque al paso al que va Simo, que está robando todas las piñas... Vamos a fertilizar el arbusto con ágata. Madre mía, tío. Es que de verdad... No me esperaba para nada que se muriese una de ellas. Es que era algo que estaba ahí, pero que yo no contemplaba como una posibilidad. Pues voy a poner la tumba aquí en medio. Hambre no van a tener. No, no. Desde luego que el hambre ya lo tenemos cubierto. Mira, mira como planta. ¡Pobre Simo! Sí, va a seguir como fantasma. Mira, nivel 4 de jardinería. O sea, yo me niego a dejar de jugar con ella. En plan, que no, que no, que está. Que Simo continúa. Conseguiremos que resucite. Tenemos el muñeco budú. ¡Ha perdido la varita! Pues tendremos que poseer. Tendremos que hacer magia. Varita de madera ancestral. Bueno, pero es que la que tenía que hacer jardinería, me cago en la vida, es Agatha, que iba más avanzada. Ahora ya van a ir igual, ¿no? Agatha tiene jardinería 3. Vale, Agatha lo tiene bastante más avanzado. Entonces le vamos a dar a plantar, a regar todo y pondré alguna piña más que con Agatha sí que me va. No se ha quedado mal. Aquí, aquí no sé por qué no va. Y ahí. Con un truco o algo, porque ha muerto. O sea, hay que continuar la historia. Es muy tentador resucitarla, pero por más que me duela, de verdad. Porque me duele muchísimo y no me esperaba para nada que Simo muriese. No la podemos revivir, es lo que ha sucedido. Ha muerto ahogada en este estanque. Yo le había dado a jugar y a saltar dentro, pero para que le subiese la diversión. Y se ha ahogado. Mira eso, una trabajando y la otra echándose la siesta. ¡Vamos, Agatha! Ya puedes, Simo no ha muerto, amiga. Está aquí, al lado. ¿Qué te pasa ahora? ¿Por qué no quieres? Muy bien, a plantar. ¡Bien! Tenemos la varita. Simo ha conseguido una varita. Las piñas las seguimos teniendo, bug. Fabricar mobiliario. Vamos a hacer... Es que no quiero utilizar el espejo. Vamos a hacer una silla. Claro, el lado positivo es que no puede volver a morir. ¡Ay, ya, Isa! Menudo spoiler, me acabo de comer. Yo siguiendo la serie en YouTube lloro. Lo siento. A ver, ¿qué nivel tenemos? Pues sí, podríamos... Podríamos comprar ya la tiendecita de campaña. O compramos una. Tienda en habilidades. Esto no es. Tienda de campaña. Por aquí. La más cutre. ¿Cuál es la más... O sea, es que no hay ninguna cutre. Pero... Es esta. Agata, me meo con la tienda. Voy a poner la basiquita azul. Y esta lo voy a vender. Esto lo vamos a subir. Y ya veremos si lo movemos de sitio. Simo como fantasma también pierde habilidades. O sea, necesidades. Pero me parece que más lento. Me gustó mucho el capítulo de la academia. Me alegro. Sí, solo que entra una en la tiendecita. Leer la Gaceta de la Naturaleza. No sé qué es eso. En plan, ¿por qué puedes leer? Regar todo. Regar con lágrimas. Espera, espera. Regar con lágrimas. Me encanta esta interacción de los Sims. No puedes regar con lágrimas, ¿no? Porque ya no estás triste. Que no llegan al medio. ¿Esto es en serio? Regar. Regar con lágrimas todo. Oye, pero eres muy lenta regando con lágrimas. La verdad es que prefiero que riegues normal. Regar todo. Estilo de vida adquirido. ¿Qué es esto? ¿Qué estilo es este? Está atontada. Tú y las 61 piñas. Veritos. Falleció. Muerte por ahogamiento. Tecnófoba. De no usarlo. Qué fuerte. Así me gusta. Voy a tener que mover estas fuera. Porque no puede plantarlas. A ver. Esta piña aquí. Y las piñas que hay en el centro. Como no llega a ellas. Las voy a mover. Oh, es que odio hacer jardines porque siempre los pongo fatal. Vale, así. Vamos a hacerlo de esta forma. Sí, tiene las necesidades mejor que cuando estaba viva. Eso sí. O sea, maravilloso. Mira, es que a lo mejor se le han quedado pilladas. Rollo que como es una fantasma, pues las tiene ahí. Ah, lo cual quiere decir que vamos bien entonces. No sé, al final la muerte de Simo habrá sido un sacrificio que ha hecho ella. Para que podamos avanzar. Sí, tío. Simo ha muerto, gente. Duerme aquí un ratillo. Dormir. Al menos ya no es echarse una siesta. Ya es dormir de verdad. Vamos a ponerlo ahí. ¿Quién podría... ¿Quién pudiera tener como hito haber muerto? Vamos, que le sube. Le sube, le sube la energía. Luego una duchita. Venga, el sacrificio de Simo habrá sido... No, no ha sido en vano. Mira cómo son... Bueno, está atontada. No es que sonría, es que está súper atontada. Porque no te puedo enfocar. ¡Ah! Las caras, Juan, las caras. Fabricar. Magia. No puedo fabricar nada más de magia. ¡Jo! Y no hay nada más de mobiliario. Maceta de jardín. Jardinera. Vamos a hacer una maceta. Los hitos salen aquí, donde... Los rasgos del Sim y la edad y todo eso. Pues aquí pone ver hitos. No sé si es de Creciendo en Familia o de la Actu que hicieron cuando... Cuando salió ese pack. ¡El atril de magia! Es que... Quiero intentar seguir el reto. Entonces, si no hay otra manera de salvar a Simo o de ser fantasma... Puede que tiremos por magia. Pero por ahora no. Vamos a aguantar un poquito así. A ver qué tal. Ah, sí le baja. Pero baja tan lento que casi es imperceptible. ¡No puedes comértelas! Tío. Ah, vale. Hay algunas piñas que sí puede comer. El pozo de los deseos. Bueno, podría poner el pozo en algún sitio y... Desbloquearlo de alguna manera. En plan, inventar un nuevo nivel... Que sea para poder sobre... O sea, para poder revivir a Simo. Donde pone no pon sí. Pero no lo quiero vender. Es que yo lo quería plantar. Pero no me deja arrastrarlo. Si le doy así, puedo sacarlas. No, tampoco. Es que no me deja. No me deja arrastrarlas. Es como si no existiesen. ¡No me llames! Que estoy en una isla... Uy, Ágata, despierta, amiga. Ve a darte una ducha. Y... ¿Tú qué estabas? Haciendo jardinería. No podemos avanzar nada. Quitar hierbajos. Quitar hierbajos. Y buscar información. ¡Ay! Podemos fertilizar. Con piñas. Vamos a fertilizar. Las piñas con piñas. Fertilizar... No podemos hacer cosas nuevas. Bueno, pues sigamos con Sigmund. Te voy a poner a hacer una escultura de elefante. ¿Y cómo vamos? De nivel de estrés. ¡Amanual 4! Estamos a punto de conseguir el 5, gente. Mira de fondo, Ágata nadando. ¡Oh! ¡Pedazo pez! Ese es el pez león, ¿no? ¡Qué miedo! Me da algo. Si estoy bañándome y me veo esto. ¡Qué bonito! ¿Con las que tiene Simo? ¡Hola! Pues... No lo sé. A ver. ¡Sí! Mierda, pero es que yo quiero que le suba a la jardinería a Ágata. Esa es la putada, en parte. ¿Qué está pasando? ¡No! El volcán. ¡No! 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 ¿Pero qué? A ver, la parte buena es que Simo no puede morir ya. ¿Agata estás bien? Agata está bien en la cascada. Ni siquiera se ha enterado. Bueno, está llorando. Está asustada, Simo. Terror tectónico. ¡Qué pedazo de erupción! Tiene suerte de haber presenciado algo así y haber sobrevivido. Bueno, claro que ha sobrevivido, porque ya está muerta, ¿sabes? ¡Madre mía! No me lo puedo creer. O sea, entonces, si yo ahora intento tocar esto, como ya está muerta y no puede morir, lo he guardado, por si acaso, ¿vale? Porque esto es un experimento. ¡Ah! Se quema. Vale. Ahora está inspirada. La quemadura le ha inspirado. ¡Vete! ¡Vete a mi vista! A ver si paran de tener fuego. Y lo abro. ¡Qué capítulo más interesante! La verdad es que sí, ¿eh? Voy a fertilizar esto. Y a comer una piña. Comer. Luego vamos a abrir estas cosas. El chorrito. Chorrito fantasmal. Se ha puesto morada. Ahí, ahí. Come piña. Muy bien. Y ahora vamos a abrir los piedrolos estos. Y bueno, pues lo venderemos y ya está. Porque ¿qué más podemos hacer con estas cosas? ¿Yo para qué quiero esto? Agata no parece muy feliz, la verdad. Agata, pero si Simbo está ahí, ¿puedes hablar con ella? Mira, hablar sobre eventos actuales. Ahí, muy bien, muy bien. Jo, yo me gustaría conseguirlo. Me gustaría conseguir el baúl, al menos. Que aunque no nos dé mucho, porque no es muy útil. Pues ya a los dos días conseguimos lo siguiente. No, no estamos usando ningún mod concreto. Amatista. ¿Y eso qué? Me da algo. No se puede comer, así que mientras no se pueda comer. En esta isla. Lo que tiene el valor. Lo que tiene valor no es el dinero. Es la comida. Sí, se nos ha muerto Simbo. Se ha muerto Simbo ni ahogada. Y ahora pues mira. ¡Melocotón! ¿Cómo? ¿He vendido melocotón? Es coña, ¿no? No, era el nombre de una piedra. En plan de un... De un... Cristal de estos. No era melocotón de fruta. A mí no me engañes. Claro, hubiese molado. La verdad es que una piedra volcánica tuviese un melocotón dentro. O sea, hubiese sido muy lógico. Ojalá. Vamos a seguir buscando información. Agatha, espabilate. Simbo ha muerto. Y hay que avanzar. ¿Qué piedra se llama melocotón? No lo sé. Pero había una que se llamaba así. Simbo, duerme en la tienda un rato. Que los fantasmas también necesitan descansar. Y luego pues tallar escultura. Podemos tallar una de dragón. Y podemos fabricar... ¡Un estante! Y una mesa auxiliar. Vamos a hacernos una casa. Pues no, ya no quiero que hagas la escultura. De hecho yo diría que en nuestro inventario del modo construir... Debemos de tener cosas. Bueno que sí hay cosas. No, las dos no pueden dormir a la vez. Vamos a poner otro taburete aquí. La rana. La silla esta. Luego la maceta. La varita. Yo creo que todo esto lo guardaremos en el baúl cuando lo tengamos. Y también tenemos otra jardinera. Es que en realidad la jardinera podríamos ponerla por aquí. Es que igual deberíamos mover el jardín un poco. Vamos a ponerlo aquí. Así. A ver que le dé un poco de luz. Y las ponemos de dos en dos. Esto es un poco rollo. Pero es que cuanto antes lo arreglemos... Más trabajo nos vamos a ahorrar. Vamos a hacer dos jardines. Por aquí uno. Y aquí vamos a tener el otro. Hago trabajar hasta los fantasmas, eh. Madre mía. Si es que no se puede. De hecho, a ver. La mesa de carpintería la voy a poner a este lado. Con el arbusto de sismo. Y ahora esta jardinera. Pues aquí. Y continuamos con las piñas. Estos. Los vamos a poner al ladito. Bueno. No sé. Así a lo mejor. Y estas de aquí... Las vamos a colocar... No sé muy bien. Si estoy haciendo bien las distancias. Sería así. Sería así. Sería así. ¿No? Es que es tan raro. Como tiene tanta punta. Hay una manta raya en la arena. A ver. Es... Es posible que hayamos dejado algún pez por ahí. Vale. Lo tenemos, creo. Aquí, aquí, aquí. Y aquí. Y ahora esta zona. Perfecto. Bueno. Nuestro maravilloso solar. Ah, sí. Alcanzales del medio. Es que a mí antes me han desaparecido. La toalla en frente de la tumba. Es verdad. Agatha, no puedes parar. Venga, va. Duerme. Llorar en tienda de campaña. Hola, Nuria. Bueno, pues vamos a tope con Simmo. Vamos, Simmo, valiente. ¿Se podría volver a ahogar? Es que de verdad que me pregunto si esas cosas suceden. Si vuelve a saltar dentro, se ahogará. Es que no tendría sentido. ¿Qué pasa? Eh, vale. Bimba, chabadú. Binda, chabadú. Por ser errática. Lo comprendo. ¿Puede hablar ya? Es que aún no puede hablar con las plantas. Pero bueno, vamos a seguir buscando información. Así yo creo que llegará al nivel que sí que podrá hacerlo. Y podemos fertilizarlas. Con piñas. Fertilizar piña. Fertilizar piña. Simmo, ¿qué tal, amiga? ¿Regresarán más allá? Ah, no. Fortalecer conexión. Muy bien. Fortalece tu propia conexión con el mundo. Y luego te comes dos piñas. Comer y comer. No, pero ya que es un fantasma que puedo controlar, me da curiosidad saber cosas. Dormir. Agatha, ¿qué tal? Uy, mucha cosa te he dicho yo que hagas, ¿no? Sí, se ha muerto sin money. Se ha muerto ahogada, pobrecilla mía. Ay, que aquí hay una piña, qué pequeña. Plantar. Ahí, muy bien. Fertiliza. Fertilizando con piñas. Las piñas. Fertilizar. 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 Ale. ¿Por qué has plantado una piña aquí? Ay, que había dos. No entiendo nada. Se muere de sueño ya, lo sé. ¿Por qué están tan sucias? Porque llevan una skin de suciedad. Que aunque ellas estén limpias, pues se ven así. ¡Ah! ¡Plantar! Una piña puedo plantar ahí, ole. Y a dormir, amiga. Ala. Yo pensé que era una maceta de otra manera. No que era para plantar. Oye, pero ¿puedes plantar? ¿O no te da la gana? Claro. Pon otra piña ahí, que así nos aseguramos que tenemos comida. ¿Tú con la varita no puedes hacer nada? No. Regar. ¡Qué mala! Es que una de las cosas del reto era que se viesen así. Plan, como sucios, ropa rota. Con la fosa de los deseos hay posibilidad, pero vamos a aguantar unos días así. Con Simo Fantasma. ¿Cuánto nos queda? ¿Qué hora es? ¡Uy! ¡Qué poquito nos queda para acabar! ¡Pues destreza manual 4! ¡Vamos, Simo! ¡Hazte un estante! ¡Vamos! Como ahora no le gusta la piña. Mira, nos da algo, ¿eh? Madre mía, Agatha. Es que lo tiene todo fatal todo el rato, esta mujer. ¡Comer! ¡Comer piña! ¡Comer piña! Vamos a hacer un campo de piñas. Nos van a ver los aviones y los helicópteros porque van a ver un... ¡Vamos! Todo lleno de piñas. Y necesito que haga también... Bueno, lo que está haciendo ahora igual me sirve para poner los objetos. Fabricar. Fabricar. Mobiliario. ¡Podemos hacer el caballete! Pero aún no. Aún no podemos usarlo. Vamos a hacer... ¡Estantes! Voy a hacer un estante. Aunque no sepa dónde lo voy a colocar. Igual con el Move Objects lo pongo en una... En una palmera. ¿De dónde sacan los libros? Esa es la putada porque... O sea... ¡Ay! ¡Que hemos hecho dos! ¡Hala! No los podemos poner por... Permitidme hacer dos paredes. Voy a hacer pared. No sé si lo van a poder usar porque la pared está volando. Y utilizaremos esto. A ver. ¿No hay alguna madera más? Quiero que parezca... Quiero que parezca... Así. Más tronco. ¿Por qué no puedo bajarlo? ¿Es por algo que alguien ha hecho en la construcción? Que no sé si van a llegar ahí. Que no sé si van a llegar ahí. Ah, bueno. Simplemente decorativo. O sea que ahí puedo poner... Las cosas que hagamos. ¡Ah! Tenemos dos varitas. Ah, porque el terreno es irregular. Ah, porque el terreno es irregular. O sea que si pongo las paredes en otro lado se va el suelo ese, ¿no? ¿Si lo pongo aquí? Ah, sigue saliendo. No te vayas, que está bueno el chisme. Pues mírame a leer a que os guste la verdad. Hola, Agus. Los Sims 4 están para PC y consolas. Una cabaña. Haremos una cabaña poco a poco, pero aún no. Aún es pronto. Ya está tontada otra vez. A ver, fabricar. Mobiliario. Jo, pues no sé qué hacer. Una mesa auxiliar. Pongo los libros. ¿Cuántos capítulos va a tener? No lo sé hasta que terminemos el reto. Así que no tengo ni idea. A ver. ¡Ay, qué poco le queda para llegar al nivel 5! Madre mía. Yo creo que después ya iremos un poco más rápidos. Sí, Agatha. Agatha vas bien así. ¡Ostras! Cosechar todo. Madre mía. Todas las piñas que hay. ¡Va a subir al nivel 5! ¡No! ¡Va a subir al nivel 4! Bueno, nivel 4 conseguido. Ya salgo. ¡Hala, y aquí hay que arrancar los hierbajos! ¡No, planta! ¡No, planta! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Que me he equivocado! ¡Quitar hierbajos! ¡No! ¡He arrancado la piña! ¡Ay! ¡Tengo esta planta también! ¡Oh, qué desastre! ¡Plantar! ¡Vale, Jorge! ¡Que vaya bien! ¡No, no, no! ¡Es un reto! ¡No estamos jugando con un pack de los Sims que sea de náufragos! Simplemente hemos cogido y hemos puesto a las Sims en una isla que viene con el pack de vida es leña pero que tú puedes poner en cualquier sitio aunque pues a lo mejor sería más un de pobre a rica o algo así y estamos simulando que se han perdido y el reto tiene pues como unas habilidades que tienes que conseguir y cada X habilidades desbloqueas objetos plan que están ahí en realidad pero pues tú no puedes comprarlos porque son las normas es todo imaginación ¡Regar, regar! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Vale, aún le falta bastante y Simo se va a dormir ha hecho destreza manual ¡Casi al 5! ¡No! ¡Otra vez no! Vale, están vivas, están vivas Me cago en el volcán que ahora de repente está muy, no sé activo El volcán es un rato o sea, el volcán es un desafío de solar que es como Sulani el pack de vida isleña trae un volcán tal cual pues hay un desafío ¿Dónde está el volcán? Ese no es está ahí trae un desafío que lo puedes poner en cualquier solar sea en el mundo en el que sea y pueden haber como erupciones aunque el volcán no esté al lado ¿Regar? Ahora ya no me va a dejar regar ahora ya es fertilizar Voy a plantar más de estos Así no nos falta la comida ¡Plantar todo! ¡Vamos! que hay que subir de nivel Agatha a tope Sí se puede ir al volcán sí desde aquí podemos ir o sea está aquí mirad y aquí hay una escultura y eso es el agua contaminada y pues no puedes saltar al volcán no sé por qué Cuando pasas al siguiente nivel cuando las dos consigan las habilidades o con no con que lo consiga una sirve porque realmente el reto es de un sim entonces lo estoy haciendo con dos pero hacerlo con dos todo es un poco lo mismo entonces se van como a ir dividiendo cosas otra cosa es que como luego solo nos hace falta la yoga por ejemplo que lo consigan las dos pero realmente con que lo consiga una ya está Yo tampoco juego nunca con con Sulani en este mundo no suelo jugar Levántate Lo de hablar con las plantas es a cierto nivel aún no se puede Abrir a golpes abrir a golpes abrir a golpes Las normas en en Google puedes poner reto de reto de naufragio o reto de náufrago de sims 4 o reto sims 4 y sale El nivel 5 nos desbloquea un baúl y a los dos días de conseguirlo la esterilla de yoga que es la habilidad que nos hará falta para lo siguiente que será la ducha Que ganas tengo de que se duchen aquí y no tengan que irse a la cascada la verdad Igual para el próximo stream lo pongo en la pantalla en plan lo que hace cada cosa porque me lo preguntáis bastante Ahí muy bien hace un pis La otra a dormir Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí a domingo una de del mediodía Tenemos más cultivos La verdad es que el solar ya se ve como más completito Tenemos a Simmo hecha fantasma Se ha sacrificado por el equipo porque yo creo que lo del fantasma igual nos beneficia no lo sé Quiero pensar así porque si no me pongo triste Y vamos a dejar la serie en este punto a lo mejor mal en este punto Gracias.